Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4, 21-22 El célebre autor y sacerdote Henry Nowen escribió su libro, Life of the Beloved, Vida del Amado, en primera persona, como una carta a un joven profesional judío que vivía con su esposa en Nueva York. Nowen y él se habían conocido cuando Nowen enseñaba en Yale y se desarrolló entre ambos una profunda y duradera amistad. El libro es una respuesta al ruego del joven agnóstico de que Nowen intentara expresar la religión en términos que él y sus amigos de la ciudad pudieran entender. En el curso de expresar lo que quiere decir, Nowen comparte una profunda reflexión sobre el significado de ser elegido por Dios. Espero que la palabra elegido evoque algo en ti. Para ti debe de ser una palabra con connotaciones muy especiales. Como judío, conoces las asociaciones positivas y negativas de que uno se considere parte del pueblo elegido de Dios. Desde toda la eternidad, mucho antes de que nacieras y te convirtieras en parte de la historia, exististe en el corazón de Dios. Mucho antes de que tus padres te admiraran o que tus amigos reconocieran tus dones, o de que tus maestros, tus colegas o tus jefes alentaran, tú ya estabas elegido. Los ojos de amor te habían visto precioso de infinita belleza, de valor eterno. Cuando el amor elige, elige con una perfecta sensibilidad por la belleza excepcional del elegido, y elige sin hacer que ninguna otra persona se sienta excluida. Y así ha sido para el remanente elegido desde el principio, no un llamamiento divino a ser excluidos, sino un emplazamiento divino a ser inclusivos. Es el meollo de la estrategia amante de Dios de salvar a todo el planeta. ¿Cómo podemos saberlo? Fíjate atentamente en la provocadora afirmación que Jesús hizo a la samaritana junto al pozo en nuestro texto de hoy. La salvación viene de los judíos. Podría haber dicho fruslerías, como hace hoy gran parte del mundo religioso, declarando que cuanto importa es que Dios te ama, así que no hay que preocuparse por detalles tan intrascendentes como la verdad, la doctrina y la revelación, pero no lo hizo. ¿Quieres saber quién tiene la verdad de la salvación? Mirándola directamente a los ojos anunció, la tiene la comunidad remanente de los judíos, punto. Cristo no estaba siendo arrogante, sino sincero. Dios no puede salvar al mundo mediante un guisado ecuménico de enseñanza. Siempre confió su recopilatorio de verdad a su remanente elegido, cuya única misión es compartirlo con el mundo. Y por eso hay un remanente y por eso existes tú. Y en nuestro segmento de saludos, saludos para Ivonne González Flores, el saludo de parte de su esposo, quien la ama mucho. Nos escuchan en Jalapa, Veracruz, México. Saludos a los hermanos en Reynosa, Tamaulipas. Y en todos los rincones que nos escuchan, el saludo de parte de Enrique. Saludos para Luis Eduardo Sandoval, el saludo de parte de sus diáconos de Casa de Oración. Nos escuchan en Cúcutá, Colombia. Saludos para José Torres Varela, el saludo de su amada esposa, Elqui Sequeira Suárez, quien le ama mucho. Saludos para David Flores, quien nos escucha a través de la aplicación Devoción Matutina Adventista. Saludos para Cristina Paico Palomino. Cumplió años el día 20 de agosto. Nos escucha en Perú. El saludo de parte de su hermana Wendy Paico Palomino. Y saludos para la iglesia de Vitarte en Perú. Si deseas escribirme, lo puedes hacer a devocionaladultos.com. Si deseas enviar saludos de cumpleaños, hazlo con un mes de anticipación y te envío fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!